Buen día, Francisco Arroyo de Motocultores. Hoy nos encontramos aquí en la finca Los Anturios en Ajunta. Estamos haciendo unas pruebas con esta taladora, que es una taladora que está llegando nueva. Es una taladora de solamente 18 pulgadas, tipo Flair Mower, que es de la que tiene muchas cuchillas adentro. Y la estoy probando en cadena con mi grillo G110D. Este grillo ya tiene 6 años, ha agarrado muchísima pela, pero todavía está haciendo su trabajo. Está con cadenas de goma. Estamos probándolo hoy en una situación bastante retante, que es un terreno que nunca se ha talado en varios años. En una pendiente de un 32-30%, lo acabo de medir más o menos. Bien, bien mojado, porque ha estado lloviendo, en un terreno arcilloso difícil. Y pues estamos haciendo las pruebas. Hasta ahora pues he logrado bajar al contorno. No me he tirado derecho hacia abajo y subir, porque el que sufre subiendo y bajando es uno. Este equipo se ve bastante robusto. Yo estoy tratando de usar una taladora solamente de 18 pulgadas, porque es muy pesado para el operador. Tratar de bajar una taladora de 26 o de 30 pulgadas. Que en un área llena talaría mucho más rápido. Pero aquí yo lo que quiero es que talen y que no haya que hacerlo a mano. Estos cafés estaban abandonados. No se han trabajado, solamente se les recogió la cosecha y ahora pues se va a empezar a trabajar. No quedan muchos. No están bien alineados. Así que no me he querido tirar hacia abajo, porque no los veo. Lo importante es que la máquina ha hecho el trabajo. No sé si te puedes acercar aquí. Y ver qué tan mojado está el terreno. Y por dónde ha subido. Yo creo que hace un buen trabajo. No es rápido porque tiene cadena. Y la cadena reduce la velocidad a la mitad sobre una llanta agrícola. O sea que cuando ya está en primera, está a mitad de primera. Cuando está en tercera, está en primera y media. Bastante lento. Pero en esta situación, uno lo que quiere es control y no velocidad. Yo me imagino que ya una vez no lo tenga más controlado, pues puede hacer otro tipo de arreglo. Nada, aquí estamos a las órdenes. Estamos en la junta, en el 829 40 93. Compartan el video y suscríbanse. Van a ver muchos videos nuevos. Gracias. 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 Gracias.